Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a The Division Y nada, después de bastantes streamings, creo que 3 o 4 streamings son los que llevamos desde que subí ese Primeras Impresiones Pues estamos a nivel 12 y me he dejado una misión que me ha parecido bastante interesante, luego a lo mejor es una mierda Pero que me ha parecido bastante interesante para hoy y es básicamente entrar en la zona oscura, que creo que era aquí, aquí Descubre la zona oscura, la zona oscura pues si no me equivoco es como la zona PVP del juego En la que te puedes encontrar con otros jugadores y te pueden matar y tal, no sé muy bien cómo funciona la zona oscura Pero bueno, el caso, me lo he dejado y vamos a ir, vamos a ver, creo que este piso franco sí lo tengo descubierto de algún streaming Así que vamos a ir aquí, que nos viene bastante cerquita Y nada, pues tanto los streamings como el vídeo de Primeras Impresiones Ha tenido mucha aceptación, muchas visitas, así que yo eso lo valoro y veo que el juego os ha gustado Así que nada, vais a tener más, obviamente A ver si no tarda demasiado en cargar Parte de tu equipo está en nivel bajo en comparación con tu nivel actual Obtendrás equipo nuevo explorando en misiones, comprándolo o fabricándolo, no me jodas Vale, cuidado aquí ahora Lo dicho, cuidado aquí ahora porque estamos en un distrito Estamos en un distrito de nivel 15-16 Me la jugué bastante descubriendo esta zona Estamos en un nivel de nivel 15-16 y los enemigos Los enemigos aquí, lo más normal es que nos revienten la puta cara Si nos los encontramos en grupo Así que vamos a irnos directamente a la zona oscura Y a ver lo que nos encontramos, la verdad, tengo bastante hype Llevo con esta misión mucho tiempo ya desbloqueada Y me la he querido aguantar para un vídeo He hecho ya varios streamings con esta misión desbloqueada que no la he querido hacer Pero por eso mismo, porque tengo bastante hype de ver que es la zona oscura Y de descubrirlo en un vídeo que se ve mucho mejor que un streaming Vale, ¿es por aquí? Sí, esto es Por aquí se entra ¿Por aquí? Le he dado sin querer al eco Pero bueno, no pasa nada Al pulso, perdón A ver No puedes usar armas aquí ¿Esto qué es? ¿Como un puesto de control? Sí A ver ¡Anda! Para empezar En la zona oscura se utiliza otro tipo de moneda Oh, muy interesante, muy interesante Vale, y por lo que veo Vale, no, es que esto es lo único que tengo Pero esto es por créditos, no por moneda de la zona oscura Vale, y esto será cosas súper chetadas, ¿no? Aunque bueno, de chetadas nada Lo que tengo es mejor No sé yo cómo funcionará esto Pero bueno, en pocas palabras Que sí Que aquí es otra moneda la que se utiliza Vamos a reabastecernos Y vamos para adentro Zona oscura De nivel 1 al 14 Vale Bueno, estamos dentro Podríamos decir Solo en zonas próximas Copia de seguridad activada Sistema reiniciado Cuidado Entrando en la zona oscura ¿Esto es? Esto es como una zona Hostia, pues está esto bastante petado, ¿eh? LOL LOL ¿Nos la jugamos, gente? Venga, ¿para qué estamos aquí, si no? ¿Para qué estamos aquí, si no es para jugárnosla? Venga Venga, levántate, cabrón ¿Vale? ¡Hala! Que en la zona oscura se tiene otro nivel y todo ¡Hala! Me gusta esto, ¿eh? Me gusta mucho ¿Vale? ¿Le tenemos? ¿Vamos? ¡Le tenemos! ¡Vámonos! Joder, cómo revientan, ¿no? Ah, vale Es una torreta Joder ¿Tengo granadas PM? Dime que tenga alguna PM ¡Gracias! Toma PM, bonita ¡Vamos! Hay que aguantarles ¡Adiós! Vale, rango 3 Cuidado que se ha reiniciado ya la torreta Joder, cómo se va este arma, tío ¿Vale? Le tenemos, ¿eh? Voy a cambiarme las granadas ¡Oh! Madre mía Vale, arreglado Y la torreta también Perfecto Vale, pues nivel 3 de zona oscura No sé muy bien cómo funciona esto, pero Un segundo Que se me ha colado el gato en la migración Venga, para afuera Esto me pasa Y esto, señoras y señores Me pasa por grabar con la puerta abierta Porque yo acostumbro normalmente A grabar con la puerta cerra Pero como estoy solo Pues oye, deja la puerta abierta Y enseguida se cuelan ¿Qué pasa? Que luego les da por empezar a maullar Y claro, no es plan Que empiecen a maullar ahí los gatos En un vídeo, ¿sabes? Vale, estos son chetos también Pues la jugamos, ¿eh? No sé muy bien lo que hacer ahora mismo aquí dentro Debería de buscar alguna zona segura o algo Aquí Zona de extracción Es que no entiendo nada ahora mismo No sé, pero esto Esto se termina en nada En unos segundos Vamos A ver si es que para salir Madre mía, me van a ver estos Me van a ver Es que me van a ver No voy a conseguir llegar, ¿eh? Vale, este es muerto Vale Y ahora voy a morir yo ¡Dios! Vale, no voy a llegar, ¿eh? Pero bueno, estos ¡Se están pegando entre ellos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No vamos a llegar! ¡Está muy lejos! Madre mía ¿Dónde nos acabamos de meter, gente? Nada O sea, estoy Me acabo de quedar bastante flipado O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada ¿Quién me va a reanimar si no hay nadie? Estoy solo Hostia, pues no entiendo muy bien ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? A ver Voy a intentar Ir a otro punto de control de eso Y si no Pues nada La verdad No sé qué más hacer en este vídeo Pensaba que iba a ser más Interesante ¿No? Empiezo O sea, ¿que esos son suministros? Vale, venga Vamos a volver a intentarlo Supongo que el objetivo es este Estamos a 200 metros Venga, a ver si esta vez lo conseguimos Y a ver si no nos encontramos A ningún enemigo Porque es que Van todos súper chetados Van todos los enemigos Chetísimos En esta zona Mira, allí hay un arma A ver si hay suerte Lol ¿Esto qué es? Tecnología de The Division What? Rango 20 necesario No, rango de Ah, rango de zona oscura necesario 5 Vale, pues Si me encuentro con algún grupo de enemigos Los mato Y probablemente suba Y podemos volver ¿No hay enemigos por aquí? Vale, tenemos tiempo de sobra Es que quiero coger eso Vamos, vamos Quiero coger esto A lo mejor es algo interesante Sí Sí, sí, sí Y tan interesante Y tan interesante Como que nos lo vamos a poner ya Rápidamente Rápidamente Eh... ¿Por qué no me sale? No la podré usar A lo mejor Ah, todos los objetos Que encuentres en la zona oscura Estarán contaminados Estos objetos Se almacenan en tu inventario De la zona oscura Vale, vamos Que tenemos No me ha ayudado tiempo a leerlo Pero que no podemos hacer nada aún Con esos objetos Vale Me ha quedado claro Compañero Nada Pues vamos aquí Que tenemos 40 segundos Esta vez sí que llegamos ¿Va a haber otros jugadores? ¿O...? Es que estoy bastante acojonado Porque me van a partir Voy a sobrevolar su posición Agente Vale Compañero Y si subo contigo Vale, esto es otro Agente no hostil Vale, vale Este es otro compañero Pero sí que es un jugador De verdad Me gusta Ayudémonos No se ve nada Vale, viene el helicóptero Vale, uno menos Hostia, que guapo ¡Oh! Compañero, remátalo Vale Tenemos que Si me Hostia No puedo, no puedo Tío, no puedo No puedo ¿Qué está haciendo mi compañero? Reanímame, por Dios ¿No me va a reanimar? Pero... Hijo mío Hijo mío Que me muero ¡Pero tío! Que me muero Por favor Que me está Mira, mira Me voy a morir Totalmente Pero Es que no me ves Nada No me... ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Vale, ahora lo he entendido No, 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 no No te lo voy a robar Hostia Vale Ya me lo ha robado él Y me quedo sin balas Maravilloso Maravilloso Genial Me encanta Me ha encantado esto Han venido Y nos han vangado Huevos Esto está más chungo De lo que pensaba O sea, esto Han venido Otros dos jugadores Y nos han vangado Joder He averiguado algo más Sobre esos suministros Es equipo de división Así que es esencial Que lo consigamos nosotros La zona oscura Es la parte más peligrosa Lo que no sé Es porque la envían ahora Cállate, compañera La zona oscura Es la parte más peligrosa De Manhattan Pero también es el lugar Donde puedes encontrar El mejor botín En la zona oscura Está activado El jugador contra jugador Si atacas a otro agente Se te marcará como renegado Dar caza renegados Tiene premio Ya que se concede Una recompensa Los objetos que encuentres En la zona oscura Están contaminados Y tendrás que extraerlos Antes de usarlos Los objetos contaminados Se te caen al morir Y otros jugadores Pueden recogerlos Dios Vale, pues Creo que es suficiente O sea, me han pegado Toda la paliza Y creo que es suficiente Básicamente lo que quería En este vídeo Era descubrir La zona oscura Y parece que voy a tener Que echar horas aquí Para hacer algo Medio decente Y lo primero Que vamos a hacer En el siguiente vídeo Es encontrar algo De botín Y conseguir extraerlo Y a ver si no nos la juegan Los putos renegados Porque la gente Da mucho asco Yo es que no creo que No creo que vaya a robarle A nadie en ningún momento Me sentiría bastante mal Pero bueno Ahí lo dejo Espero que os haya gustado El vídeo Gente Nos han pegado Toda la paliza Nos han abierto el culo Pero aún así Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!